Vida, Mater Misericordiae, Vida Dulce, Es Ves Nostra Salve, A Te clamamos en su léspilieve, A Te suspiramos en mentes en frentes, Y la lágrima duvalle, En ella erró todo capa Nostra, Y los truos, Misericordia solo, Adnos con Verde, Eccestum benedicum fructum ventris tui, Nobis to exilium osete, Eccestum benedicum fructum ventris tui, Eccestum benedicum fructum ventris tui, Eccestum benedicum fructum ventris tui, Amén. 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 Amén.